La música se ha acabado, este es el final, no hay salida. Estas son algunas de las frases con las que Diego El Sigala transmitió a su colega y amigo Martín Urieta la desesperanza que le ha provocado la pandemia y la profunda depresión en la que se encuentra sumido luego de haber padecido el virus. El cantautor mexicano nos compartió el audio de la conversación que sostuvo hace unos días con El Español. Sí, enfermé del COVID, como tú bien has dicho. Lo tuve leve, bueno, moderado. Yo lo pasé, lo pasé mal durante 20 días, fatal. Alguien estoy fuera de eso. Una pinche mierda. Esto es el final, esto ya no hay salida, esto se ha venido trabajo, se ha derrumbado todo. Hay gente que está muriendo, la música se ha acabado, la cultura, la manera de vivir que vivíamos. Ya no vamos, ya eso ya no va a amanecer nunca más. Yo qué sé, yo iba al médico, he caído en una depresión. Por todo lo que teníamos, de los alumnos, de muchas gracias a Dios, mis hijos bien, pero mi mundo es la música y a mí me ha matado, me ha matado todo esto. Espero que estén bien tú, la familia, que sabes que te quiero un buen tono El compositor mexicano, quien hace unos meses también se contagió de COVID-19, admitió que teme por la estabilidad emocional del español. Apenas hablé con él, Antier, está terriblemente deprimido y piensa que todo acabó para él. Dice que incluso le dije con palabras de aliento que ya la vacuna estaba muy cerca y él no cree. Yo incluso le dije a su asistente que lo cuidara mucho, que lo animara mucho porque está devastado mi cigarrita. Siempre hay peligro cuando uno se deprime tanto. Él, fíjate cómo es la cosa, él me daba ánimos. Cuando yo, porque me enfermé de COVID, muy leve, pero de todas maneras, pues un diagnóstico de eso, como que te sientes, yo creo que el diagnóstico es el que mata. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?